...el nuevo campo de fútbol para Logroño, para este equipo, el club deportivo Logroñoz que ya está en el campo. Un equipo maravilloso que a pesar de la teórica modestia, tiene a grandes jugadores en sus filas. Ahí están Quique Setién, ahí vemos precisamente la alineación del equipo local. El club deportivo Logroñoz que va a jugar con Lopetegui, Turrino, López Pérez, Villanova, Herrero, Martín, José María, Poyato, Póster, Quique Setién y Uri Barrena. En el banquillo de los suplentes se sentarán García Pitar, Vergara como portero suplente, Da Silva, Calleja y Dulce. En el Atlético de Madrid van a jugar los mismos hombres que vienen haciéndolo. En las últimas jornadas, o sea, Abel, Tomás, Donato, Solofábal, Ferreira, Juanito, Manolo, Schuster, Vizcaíno, Pablo, Sutre y Toni. En el banquillo de los suplentes se sientan Aguilera, Diego, Soler, Gabriel Moya y Sebastián Lozada. Hablábamos de la teórica modestia del club deportivo Logroñoz, pero ahí están Toni Póster, Quique Setién y jugadores procedentes, el resto, casi todos, de la cantera vasca o de la cantera del Real Madrid. Sí, efectivamente, el club deportivo Logroñoz es un equipo joven, pero bueno, tiene en su fila gente como bien has dicho tú, como Póster, que está elegido como líder de la afición, como Quique Setién, un hombre que organiza todos los juegos de su equipo. Y bueno, no hay que olvidar a Póster, un hombre de la cantera del Jerez, un andaluz. Hay que decir, excompañero de Manolo Botubo, en su último año de carrera como futbolista en el Jerez Deportivo. Efectivamente, tuve la suerte de tenerlo, aparte de que es un extraordinario jugador, una bellísima persona. En fin, yo pienso que va a tener mucha suerte porque es un gran jugador y vamos, ya tengo entendido que hay varios equipos encima de él, vamos a ver si tiene suerte y sale adelante. Pues el partido va a comenzar en solo unos instantes, va a sacar de centro el equipo local. El Logroñoz, delante de la pelota, se han situado José Ángel Uriba Renas y Anton Póster, el ex-centrodelantero del Sevilla Fútbol Club, que esta temporada también golea. Es el máximo realizador de su equipo, de momento con siete goles. El colegiado del encuentro será el señor Sosa Saavedra, de Las Palmas de Gran Canaria. Acaba de comenzar el partido, primer balón que tocó Martín, de cabeza tocó Setién. Collato para José María, Uriba Renas, en el centro se la pide aquí, que se tenga, se tiene la pelota, lanzamiento y se fue el balón por qué poquito. Es Herrera, terreno del Logroñoz, donde ha tocado Villanova. Martín, lanzamiento. Que buscaba a Uriba Renas, cortó la defensa del Atlético, juega putre. Atención a la ocasión del portugués, paró Lepetegui. Y Juanito, le queda un poquito lejos, yo pienso que le... Jugada ensayada y a punto ha estado Manolo. Se va a ver mucho más errores, mucho más fallos. Qué buen balón se llevó Antonio Poyoto, pero al final en su intención de buscar a Kike Setién, le quitaron la pelota, el lanzamiento de Manolo. ¡Oh, Lopetegui! Pozo Lozábal corre putre, con el herrero. En el centro espera el centro del portugués Manolo, también Donato, fue... La afición andaluza y los aficionados del Sevilla le conocen perfectamente. Tiene un carácter, al igual que les pasa a otros muchos futbolistas, que le hace ser así, hablar muchísimo en el terreno de Puebla. Atención a la jugada de putre, se escora el portugués, lanzamiento y el balón se fue al palo. Tomás y aparece Aguilera, un defensa como Tomás por un delantero, el remate de cabeza fue de Poyoto y el balón... Donato, Ferreira... El lanzamiento de Ferreira, buscando la velocidad en banda de Aguilera, que bien se llevó la pelota al jovencísimo atacante del Atlético de Madrid... ...y el balón finalmente controlado por Iturrito Aguilera. Delante de Aguilera se sitúa José María, cortado la pelota Martín, José María, Setién... Setién manda el balón a Poyoto, metió la pierna a Poyoto enviando para... ¡Atención a la jugada de Poyoto! Ahora es que... Tocó José María, el remate de cabeza de Poyoto se marchó fuera del marco... Solo Pabal, en la banda izquierda le acompaña a Toni, el balón precisamente para el Córdobés, el centro de Toni para Putre... ...y el despeje final es de López Pérez... Aguilera... Donato se lleva la pelota, Donato en presencia de Poyoto el lanzamiento del brasileño se fue arriba... ...y de ahí pues que se note en el juego de ambos equipos. Sacó ya de portería Lopetegui, corta Manolo, Martín... ...en la banda izquierda se la pide José María... ...y a José María va precisamente la pelota, tensión al ataque en el centro está Poyoto... ...allá Uriva Ardena y qué balón acaba de sacar a Beli, increíble. Manolo dejó para Vizcaíno, metió la pierna Poyoto... ...y el balón va a terminar... ...en los dominios... ...de Lopetegui, sentado el público porque ha habido una... ...pequeño choque entre Aguilera... ...y un hombre de Loroñez... ...vamos a ver... ...vamos a ver porque el árbitro no había visto la jugada... ...se va hacia su juez de línea... ...y parece que va a haber... ...que va a haber amonestación y me da la impresión además de... ...que va a ser tarjeta roja porque fue con el balón en otro sitio... ...parjeta roja para Pachi Ferreira... ...el balón estaba en otro sitio... ...pareció que se le enseñaba a Pachi Ferreira... ...era el jugador al menos... ...al que se estaban diciendo... ...pero ha sido Aguilera... ...Aguilera que ha estado no más de 8 minutos en el terreno de juego... ...a ver si cae otro... ...es una cosa impulsiva... ...es una cosa impulsiva... ...pero el reglamento... ...el reglamento dice que una... ...patada sin balón... ...cuando el balón está en otro sitio es agresión... ...y una agresión se castiga con la tarjeta roja... ...esos gestos de rabieta... ...de coraje... ...de que ha perdido un balomante... ...la interpretación es buena desde luego... ...ha sido quizás la inexperiencia de un jugador muy joven... ...como Aguilera... ...la que le ha hecho... ...cometer esta tontería... ...por la que a buen seguro... ...su entrenador... ...le va a pedir cuentas... ...dentro solo de unos minutos... ...en cuanto se llega al descanso... ...porque un partido que estaba... ...si no dominando... ...así por lo menos controlando bastante bien... ...el Atlético de Madrid... ...se le puede complicar a partir de ahora... ...de una forma clara... ...de Pachi Ferreira... ...sobre José Ángel Uribarrena... ...va a sacar la falta José María... ...enque... ...los dos jugadores de la barrera del Atlético... ...están muy cerca... ...sacó la falta... ...se le va la pelota a Abel... ...tocó Poyato... ...y el balón se marchó fuera... ...que le pedía... ...y tanto en razón... ...aunque no en la protesta... ...falta al colegiado del encuentro... ...minuto 45... ...estamos en el descuento... ...Poyato... ...sobre la subida del turrino... ...en el centro... ...esperando el remate... ...estaba Poster... ...este Juanito... ...Poyato... ...Uribarrena... ...Villanova... ...José María... ...empezando muchísimo ahora... ...el equipo local... ...el quiebro de José María... ...y... ...el centro que no llegó de Setién... ...por qué poquito... ...José, poquísimo... ...Villanova... ...Setién... ...Poster... ...había pitado... ...falta... ...el señor Sosa Saverda... ...y de nuevo la tangana... ...con... ...Vizcaíno... ...tumbado sobre el césped... ...de las gaunas... ...el árbitro... ...ha parado... ...ha parado el partido... ...para que pueda ser... ...atendido... ...el centrocampista... ...del Atlético de Madrid... ...Juan Vizcaíno... ...estaba muy encima... ...de la jugada... ...en esta ocasión... ...el colegiado... ...aunque no parece... ...vaya... ...a enseñar... ...tarjeta alguna... ...los cacos se han visto... ...ahí tenemos una... ...los cacos se han visto... ...en mala intención quizás... ...no... ...el árbitro... ...a diferencia... ...de la jugada anterior... ...en esta ocasión... ...estaba el balón de promedio... ...estaba el balón en juego... ...y quizás... ...si existe... ...la... ...la justificación... ...para... ...para enseñar... ...una tarjeta amarilla... ...perdón... ...perdón... ...está pidiendo disculpas... ...es poste en su jugador... ...temperamental... ...pero el fin... ...y pienso que no... ...no ha... ...no ha tenido intención... ...de realizar ningún tipo de daño... ...al jugador de Atlético de Madrid... ...a mí me encanta poste... ...porque me recuerda muchísimo... ...a... ...ya sé... ...ya sé a quién me va a decir... ...Mano Botubo... ...deja que lo diga yo... ...¿no?... 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 ...y Fútbol Club Barcelona... ...pues pasan ya... ...cuatro minutos... ...del tiempo reglamentario... ...está descontando lo suyo... ...estaba... ...porque en este instante... ...el fin de semana... ...consiguió... ...si parece que tenemos un cambio... ...da Silva... ...el uruguayo... ...Rubén Da Silva... ...Da Silva... ...Polster... ...Martín... ...Herreros... ...el rechace a pies de Martín... ...otra vez Herreros... ...Da Silva... ...Poyato... ...A Poyato le ha quitado la pelota... ...Canolo Vizcaíno... ...Chuser... ...intentó jugar con... ...Putre... ...Corto... ...José María... ...Da Silva... ...juega con Uriba... ...Rena... ...le acompaña en el ataque... ...el lateral Iturrino... ...el balón... ...y el lanzamiento... ...y Andrés ha echado... ...porque Poquito había sido... ...invalidado a la jugada... ...no valía... ...el lanzamiento de ese hombre... ...Iturrino... ...el primero... ...segundo fue... ...de Da Silva... ...ahí vemos el lanzamiento... ...quizás posicional... ...de un jugador... ...de Logroñiz... ...en la parte superior... ...de sus pantallas... ...el Atlético de Madrid... ...ya realizó... ...dos cambios... ...Aguilera sustituyó a Tomás... ...aunque Aguilera... ...estuvo solo 8 minutos... ...en el campo... ...por expulsión... ...por tarjeta roja directa... ...y acaban de salir al terreno... ...fuego Losada... ...sustituyendo a Pablo Futre... ...el Logroñez de momento... ...un solo cambio... ...Da Silva en el descanso... ...sustituyó... ...ah... ...se tiene... ...el lanzamiento de Losada... ...y el balón... ...finalmente... ...tras tocar... ...da Silva... ...el regalo bonito... ...de Da Silva... ...balón para Antonio Pollato... ...ocesión a la posibilidad de Tomás... ...y qué balón le ha quitado... ...va a sacar Da Silva... ...el balón a las manos de Abel... ...en presencia del central Herrero... ...busca el contragolpe... ...delante Losada... ...con él está López Pérez... ...atención a la jugada... ...balón para Donato... ...delante de Donato... ...está el recién incorporado... ...García Pitar... ...sigue Donato... ...Suster... ...perdió la pelota... ...el contragolpe del Logroñez... ...Pollato... ...da Silva... ...le acompaña... ...en el ataque... ...naturalmente... ...Toni Poster... ...también lo hace... ...García Pitar... ...García Pitar... ...la pelota... ...y balón... ...parado por Abel... ...rápido... ...en el ataque... ...aunque... ...la ventaja es... ...de Toni... ...se llevó la pelota... ...aunque lo cerraron bien... ...los hombres del Logroñez... ...y apunta... ...estado de complicar la vida... ...se equipo... ...porque... ...en el sitio... ...donde mandó la pelota... ...estaba la Silva... ...se lleva la pelota... ...a Silva... ...pero la jugada... ...había sido... ...no había sido invalidada... ...por eso se... ...se enfala Abel... ...aunque se... ...se adelantó la pelota... ...demasiado... ...Rubenda... ...hacer el... ...mismo a José María... ...el encargado... ...de sacar de esquina... ...y el balón... ...que se acaba de encontrar... ...Abel... ...el lanzamiento a portería... ...y el despeje final... ...el Schuster... ...sacó de portería... ...lo hizo Ferreira... ...ya... ...juega Vizcaíno... ...le quitó la pelota... ...Pollato... ...Polster... ...continúa... ...el austriaco... ...el centro de portería... ...y el primer... ...carto de la noche... ...gol... ...del 4 acortivo... ...logró bien... ...Marco... ...García Pitar... ...acudiendo al tópico... ...anólogo... ...tanto del cántaro... ...la fuente... ...que termina... ...por romperse... ...y se ha roto... ...con ese gol... ...de Jesús... ...García Pitar... ...me alegro por él... ...porque es un extraordinario jugador... ...y un buen amigo... ...no es más... ...tutalmente... ...eso... ...un buen amigo... ...y me alegro mucho por él... ...la jugada ha sido preciosa... ...Polster muy bien por la derecha... ...con su pierna mala... ...ha pegado un centro-chute... ...que eso siempre es importantísimo... ...porque llega cualquiera de atrás... ...y le empujas que adentro... ...es muy difícil de parar... ...ahí está... ...que bien protege... ...Tony Poster... ...la pelota... ...en centro... ...y el remate... ...de la mitad... ...al fondo de la portería... ...como ya... ...pues el 1-0... ...minuto... ...gol que llegó... ...en el minuto 37... ...de juego... ...de esta segunda parte... ...muy difícil... ...va a hacer que el Atlético de Madrid... ...pueda reaccionar... ...porque está con un hombre menos... ...y porque... ...falta muy poco tiempo... ...para el final del partido... ...cuando hubo falta... ...en esta acción de Poster... ...sobre Solofábal... ...la alegría... ...le acompaña... ...le acompaña adelante... ...hacia él... ...va la pelota... ...Villanova... ...da Silva... ...intentó de volver a Villanova... ...va a llegar... ...José María... ...hasta la misma línea de fondo... ...el centro de José María... ...y Abel... ...tierra en el paso... ...del delantero... ...del Atlético de Madrid... ...desdejo Villanova... ...Solofábal... ...Doni... ...Schuster... ...el balón de Schuster... ...para Juanito... ...desdejo Villanova... ...Manolo... ...era muy difícil... ...lo que quería hacer... ...Manolo... ...el lanzamiento... ...de Juanito... ...lo paró... ...Distaíno sobre... ...Juster... ...final... ...desdejo... ...esdejo... 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 ...d Michael... ...Dao... ...es... .. ridemo... ...do... ...damo... ...i... ...dejo... Gracias.